¡Saludos! Lejos me verán Porque ya los dije atrás Y no pienso parar Mi mente siempre es progresar Perdón, perdón, perdón Si acaso los ofendo yo Pero, pero, pero La verdad es lo que digo Experiencias de la vida Que vivimos día con día Pero solo me hacen más fuerte Las traiciones tengo claras Sé muy bien quién son doble cara Me ven subir y me quieren bajar Le noté la envidia Cuando vi sus ganas De ahí supe nunca contar nada A lo lejos me verán Porque ya los dije atrás Y no pienso parar Mi mente siempre es progresar Perdón, perdón, perdón Si acaso los ofendo yo Pero, pero, pero La verdad es lo que digo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!